La Asamblea de Venezuela resolvió declarar roto el orden constitucional luego de que el Consejo Electoral cancelara la recolección de firmas para revocar el mandato de Nicolás Maduro y un grupo de choque de sus seguidores se tomó el recinto. Cristina Navarro. Carolina, la Asamblea impidió que se iniciara el juicio político a Nicolás Maduro y la denuncia de sus acciones contra el referendo revocatorio ante la Corte Penal Internacional. Justo cuando se anunciaba en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela el inicio de un juicio político para el mandatario venezolano por haber cancelado la recolección de firmas para revocar su mandato, un grupo de chavistas ingresó al recinto de manera violenta. El grupo que entró al hemiciclo del Parlamento llevaba banderas y con empujones se abrían espacio para estar en el recinto. Los parlamentarios, en su mayoría opositores, llamaron a la calma y al respeto de las leyes. Pese a que la sesión fue suspendida por la interrupción, se llegó a un acuerdo que contempla puntos como declarar la ruptura del orden constitucional y golpe de Estado, abrir el juicio político a Nicolás Maduro, solicitar activación de apoyo internacional, denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional por frenar el revocatorio, designar cinco miembros en el Consejo Nacional Electoral y elegir nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las marchas de la próxima semana convocadas por la oposición se mantienen pese a la tensión que se vive en el país.